Acapulco, en un presunto asalto dentro de su residencia en el fraccionamiento club deportivo, fue asesinado un hombre de nacionalidad suiza mientras su esposa resultó lesionada con arma blanca. De acuerdo con información de las autoridades, el hecho violento fue reportado antes de las 6 de la mañana en la calle Roca Sola, de dicho fraccionamiento. Sociedad según las primeras versiones, la agresión se trató de un presunto asalto perpetrado por dos hombres dentro de la casa de los adultos mayores. Las autoridades informaron que el hombre extranjero fue identificado como René N., de 84 años, mientras que la mujer como Mercedes N., de 71 años. Asimismo, se informó que la mujer fue intervenida quirúrgicamente debido a que fue herida con un cuchillo de cocina en la cara, manos y cuello costado izquierdo. El cuerpo del hombre fue trasladado. A las instalaciones del Servicio Médico Forense, Semefo, para los trámites legales correspondientes.